Conozcamos, mientras tanto, los hechos más importantes que son noticias a esta hora a nivel nacional. Gracias a la alianza con la agencia de noticias RPTV, allí se encuentran nuestros compañeros de noticias, ellos muy bien enterrados de lo que está pasando a diario, minuto a minuto, y son Caterin Castaño y Carlos Povera. Compañeros, ¿qué hay hoy en Bogotá? Muy buenos días. A continuación, los hechos más importantes de Colombia y el mundo, desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Saludos para ustedes en la mesa de trabajo y todos los oyentes, somos Carlos Povera y Caterin Castaño. En la sede de la Cancillería en Bogotá, el Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. El jefe de la cartera ambiental fue el primero en dar las palabras de apertura. En este escenario vamos a discutir la agenda que llevaremos a la Asamblea General del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con algunos énfasis. En primer lugar, en el marco del tema principal que tiene la Asamblea, que es un planeta libre de descontaminación, vamos a llevar algunos temas comunes de la región, sobre todo los que tienen que ver con nuestra vulnerabilidad a cambio climático y cómo prepararnos, adaptarnos a este desafío tan importante. Y hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de Noticias RPTV. Les informó Carlos Povera y Caterin Castaño. Hasta pronto. FM Noticias Romántica Estéreo.